¿Por dónde? Por aquí. ¡Hola! ¡Hola Anteniño! ¿Qué? Mira que trouxe conmigo, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás contento! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero es tu Anteniño de extrema ocio? ¡Eh! ¡Venga! ¡Ve allá! ¿Pero cómo llevó a la extrema ocio un porco? Pues con solos eses. Yo que sé, si soubera faceloso, no ia a chamar. ¡Pero Anteniño es un animal! ¡Es un animal! ¡Pero va a morrer, eh! ¡Pero no es una persona! ¡No, pero... ¡Pero es una criatura del señor Foralma! ¡Pero nada! ¡Abero! ¿En qué parroquia estamos, eh? ¡Nada de San Antonio! ¡Ea que San Antonio quería muchos animales! ¡Sí! ¡Pues yo me o Anteniño es el protagonista de la festa! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí que es el protagonista! ¡Sí! ¡Que no puedo, hombre! ¡Que no puedo, vale! ¡Pero cómo no va a ir por verlo! ¡Seguro que ya fixo la extrema ocio a personas que merecían menos! ¡Venga! ¡Mira! Como mucho puedo bendecirlo, ¿vale? ¡Ah, pues sí! ¡Só que hoy decía! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Vaille! ¡Perdoar que no se se onde, eh! ¡Pono me do paia de Espíritu Santo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Si! ¡Si no ves como no encostaba tanto! ¿No te hará un poco de agua por ahí? ¡Hm! ¡A corza! ¡Que irme ya al hogar, señor cura! ¡Venga! ¡Que aquí se arrematamos, eh! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, saló!